Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más En este caso vamos a reaccionar a un vídeo bastante, bastante guapo, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Y me ayudáis muchísimo a esa motivación para seguir subiendo R6 todos los días al canal Así que, amigos y amigas, dejar un buen like, suscribirse, suscribirse al canal totalmente gratis, como digo Y la verdad que me apoyáis muchísimo, vídeo original, abajo en la descripción, estoy haciendo un sorteo de una skin exclusiva R6 Y si quieres participar, abajo en la descripción para todo el mundo que esté suscrita a mi canal de Youtube Así que no me entiendo más, y vamos a darle caña, lecho, vamos a ver qué tal, no tenía mucha apuesta, flipa esto Vamos a ver ya, chaval, lecho de Jagger, como digo el vídeo, tendréis abajo en la descripción el vídeo original, ¿vale? Vamos a ver qué tal, por cierto, por cierto, hoy vamos a hacer directo, atento todo el mundo Porque hoy hacemos directo R6, vamos a jugar unas partidas Y hablando un poquito con vosotros de chill, la verdad Así que, todo el mundo ahí, chavales, os espero, ¿eh? Vamos allá, vamos, a ver Hostia Claro, sí Claro, ahora no se ve porque es invisible Pero ahora, con el cambio que le han hecho al personaje Jagger Jagger, estás anticuado, ¿eh? Jagger, me cago la hostia, ¿eh? Ahora, como el tronche, ve, pues más que mi puta madre Quiero decir, eso se ve mucho Eso no sirve que esté ahí, ¿sabéis? Porque eso ya no es invisible Ahí sí, ahí no se ve nada Pero, te lo digo yo, Jagger, que eso está ya muy... de 2001, ¿eh? Que lo han cambiado, la verdad Muy mal, ¿eh? No me gusta en nada, tío, el cambio que le han hecho a ICO, tío La verdad Lo destroza completamente como personaje Ah, ¿pero esto qué es? ¿El GTA o qué, bro? What the fuck? Que se puede subir al camión y todo, tú Pero esto, esto es antiguo, ¿no? ¿O no? Tipo, ¿esto es antiguo o es nuevo? Esto no se podía hacer antes Que te cogían un ángulo y la hostia es de aquí, justo Que era el Glass Y siempre solías tener a un Glass aquí Tocando a la polla Y hablando de Glass, ahí lo tenemos ¿Sabes? No sé, no me acuerdo ¿What? ¿Y nos ha matado? Me parto la polla Impresionante, la verdad ¿Vas a ver el Maverick? ¿Vas a ver qué hace? Venga, toma, venga Ah, que le va a tirar la piña ¿Cómo? 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 What the fuck? A ver, a ver cómo le cae la pilla a veces Mira, mira, mira What the fuck? ¡Qué bugueada! Hostia, tú ¿Has a abrir el Gazzle? 5 para 1, ¿eh? Ojo Ojo que moren todos Mira, la... Impresionante, la verdad Wow What the fuck? Pero no, la es... ¡Oh! ¡Entró en todo! What the fuck? Hostia Pero escúchame No lo ha escuchado al Gazzle Wow, ¿eh? La llana está un poco sorda incluso, ¿eh? Incluso ciega también Wow Hermano, tiene que estar a uno de vida literalmente, tú Para que lo mate con la cámara A uno de vida tiene que estar What the fuck? Impresionante, tú ¿Vas a ver? Buah Se ha complicado, ¿eh? ¿Qué? Hostia Ah, que le tira al S Bueno, este es impresionante Sobrada, ya, ¿eh? Esto, esto aquí Sacándose el rabo Va con el rabo En la partida Ah, bueno Bueno, vale Le está disparando en el pie Y no le está haciendo nada Impresionante, tío Eso ha pasado Varias veces, ¿eh? Eso pasa varias veces, tú No lo ven, ¿en serio? Pero como no lo ven, bro Pero, pero Pero como no lo ven Dios santo Pero esto, ¿qué es? Pero que está jugando contra Contra monos ¿O qué? Hermano No No What? No puede Escúchame No puede ser Que el Ash No lo escuche, bro Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? Pero que pasa por delante suyo, bro What the fuck Impresionante, tío Era eso la cabeza, ¿no? Era eso la cabeza, ¿no? Que había una cabecita Eso Sí, sí Era eso Era ¿Qué? What the fuck What? ¿Cómo? Que se puede hacer esto con la vida, tú Toma, hostia Venga, espabilado Venga Por listo Esa era ¿Qué haces este? Ah, bueno Ah, bueno, vale Que se acaba de hacer a tres personas cegado Y sin saber dónde disparar Ni apuntar Esto es impresionante No, no Ah, bueno Y el Y el dron queda ahí Como si fuese eso Tú te quedas ahí, Manolo Manolo Tú no sales, Manolo Manolo Te quedas ahí, coño Te lo juro Le ha dado a los tres tíos Menos a Reven Yo me parto la polla, la verdad La pega, ¿o no? La pega, ¿o no? Impresionante, la verdad Impresionante Toma Toma, hostia Venga 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 Pero, ¿cómo no le he dado? Pero, tío What the fuck? ¿Has salido este pavo? Bueno, os parece que Jin Desde el nerfeo este De las candelas Que tienes que tener Los tres puntitos Para que se Claro Para que se detonen Al instante Cuando las tires Nos parece que Que eso ahora Está como más Tipo A mí no me moló, tío Cómo se quedó, bro Porque antes No necesitaba Ningún puntito No necesitaba Nada Tenerla en la mano Para que Para que explotasen de una De hecho Tenías que tenerla en la mano Las tres veces Hasta los tres puntitos Si Bueno Si quisieras que Rodase Y explotase No sé dónde ¿Sabes? Ahora es como que lo han hecho A la inversa, tío A mí no me gusta, tío Como la han dejado, tío Que tengas que esperar Unos segundos, tío Para tirar la La cegadora Y que explote, tío Donde Donde la tires, tío No sé, tío No sé, tío La verdad Me gustaba más Como estaba antes Pero a lo mejor antes Estaba más rota Por eso mismo, ¿no? Porque la pava Tiraba Wow La pava tiraba Pues eso Las tres cegadoras Del tirón Y como explotaban Del tirón Tipo sin Sin esperar nada Pues dime tú ¿Qué hacías? ¿Sabes? Te, vamos Se marcaba un push Bastante, bastante fuerte La Jane sola ¿Sabes? Vamos a ver Cero Bueno Otro Buena Uno para dos Uno para uno Uh Bonito Se aplaude Se aplaude Bonito Bonito Se aplaude Bueno Tumbo Están metidos Los del otro equipo A ver A ver Sí Un poco de seriedad Por favor En el centro campo Tal No sé qué Se nos están colando Por las bandas Chavales Por favor Se nos están colando Por las bandas Chavales No puede ser Que tengamos un pavo Que se está cargando A mitad de nuestro equipo Aquí en el pasillo Y no sé quién es este Este señor Y esta que era la AX Creo que era Que pasen corriendo Que pasen corriendo Sin ver a este pavo Que se están cargando A todo Dios Me cago en la hostia Quiero decir Un poco de seriedad En el centro campo Me cago en Dios ¿Sabes? Impresionante La verdad A saber Este Uno versus cuatro Bonito Bonito Uno de vida Uno de vida Uno de vida Uno de vida Oh Uh Oh Lo ganó Lo ganó Lo ganó Oh Oh Se aplaude Uno para cuatro Bonito Uno para tres Vamos a ver Bonito 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 El último Oh Se aplaude Este pavo Con la mira verde Tío ¿Quién juega Con la mira verde En este videojuego Tío Me parto la polla Buena 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 Bien de todas formas Aunque me lleve La mira verde Yo te lo paso Tío Buena Otro Buena Uno para dos Buena Otro Uno para uno A pipa Va sobrao Este pavo Ha sobrao Este pavo Minuto 90 Y quiere meter otro Va sobrao Va sobrao Sí señor Uno para cuatro Mapa de villa Ivana Con miraco Poco cargador En su arma Uno para tres Uno para tres Uno para cargador Oh 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 Bonito Bonito Uno para uno Eh Oh Sí señor Buah La SMG12 Bro Esto te pilla Te pilla adelante Y como estés cerca Dime tú que haces Ni lo hueles hermano Te lo juro Ni lo hueles tú Toma Venga Implica Pero A ver Me pega un corte aquí Jagger De pasar a los mejores clips Del mundo Ahora que Me pone la música De esta troll De ¿Sabes? De 2001 No A saber que pasa aquí Voy a ir encendiendo el aire Porque yo muero Ah bueno Ah Me parto los cojones Bueno vale Impresionante la verdad Me ha matado entero Wow Que locura Venga De locos De locos De locos amigos Venga Te ha pillado Que te ha pillado Eh colega Que te ha pillado Eh madre Por favor Por favor Por favor Por favor Impresionante Y me quita la música Del vídeo Tío Me cago en la hostia Vea va Vamos a ver a este señor A ver que hace Hace la típica Pasito para adelante Yo just go play Go play Go play Go play Plan Plan He's outside Plan 15 seconds Eventually Yo just play time Monty One friendly operator Amigos Like Suscripción Se agradece muchísimo Impresionante La verdad Quien sea el montagne Que habéis visto Ahora mismo En este clip En el último clip Que hemos tenido Por favor Que ponga yo En los comentarios Yo con esto me despido Un beso Nos vemos ahora en directo Chao Chau 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 Gracias.